¡Ey hola peña! ¿Qué tal? Seamos peligrosos y estamos en Bat Spencer and Terence Hill Slaps and Beans 2 Voy a volver a jugar a este juego Creo que voy a volver a empezar Me parece que lo volví a empezar ya probando Porque si tiene español No lo tenía bien configurado Está todo bien Ah no, ya lo tengo guardado Desde donde me dejan Me parece que se repite la historia Empezamos con el Bat Luego en media partida Vamos cambiando Tengo una sorpresa ¿Qué significa cuando digo sorpresa? Surprise, motherfucker Que hay un par de case Por ahí Ya sabéis como va Tú eres el que paga Ah, me lo pasé Me lo pasé lo del barco Había que nivelar bien Me pasé lo del barco Y llegábamos aquí ¿Qué hacéis? Estos plátanos son del señor Jamón Jamón Haz como habíamos acordado Y deja que nos encarguemos Y a dar hostia A cast, tío A ver si se movida Los botones Se lo ha quedado en la mano ahí Ah, pues nada Que te lo llevas A ver, tiene bugs El juego tiene bugs A veces Creo que se ha quedado bugueado ¿No? Sí, tío Se ha quedado bugueado Vale, vuelta a empezar Me pasó A veces se buguea Me ha pasado a menudo No sé si soy yo O qué, tío A ver, prosigamos No los cojas No los cojas Que nos bugueamos Vale, ya está Podemos seguir ¿Ves? Eh, Gus ¿Qué haces? Cuidado, eh Le da un botón el gato Y se acaba el vídeo Pues hay un par Hay dos Hay dos case De Xbox Y... Eh... Diré una contraseña Que será un número Luego vais a Twitter Mensaje directo Privado Y me decís Soy tal de YouTube Me gusta el juego La contraseña Es el número 6 Y ya está Los primeros que lleguen Pues se lleva el juego Había otro botón más fuerte No, ya no He cambiado al bat ahora Uy, uy, uy Se me ha quedado un tío en la mano Me parece que cuando se queda un tío en la mano Es bugueada, tío Pero por qué se buguea esto tanto ¿Pero lanza el tío? Vale, con la I Con la I para lanzarlo ¿No había otro golpe fuerte o algo? Había, sí Te podías coger armas Con los dos botones a la vez Era el... El platillo este Ya que da polla Pim, pam Está chulo, tío Yo primero no lo vi Pero está ya guapo también Está interesante Tengo lleno la vida azul Esta Esto era para correr Lo azul como lo gastaba Ey, tío Tenemos que hacer algo aquí Que se va para arriba Solo a cogerse la vida Espérate Hostias Que le he metido No me pegue, cabrón A ver Pat ¿Cómo era esto? A ver Sí Había que jugar con los jugadores ¿Vale? Hacer algo Vale Vale Pero no A ver Ahora debería de ponerte allí ¿No? No No entiendo, tío ¿Por qué no me sale? Bueno, da igual Vamos Pero esto era por algo No me ha salido Hay que jugar con los dos Y hacer cositas A veces Cámara cercana Otra vez Objetos rompibles Algunos Sí Otros con el Batespenser Y otros no se rompen Va Rompe los duros No nos podemos ir, ¿eh? No nos da nada Área de cambio de personaje Es que ves que uno se liaba aquí No soy yo Que soy un paquete Número 6, ¿eh? Acordaros Porque el vídeo igual no va a durar mucho Pero lo tenéis que volver a subir Pues porque ya que tenía ahí Unas case Digo, a ver Pues ya La voy a sortear ¿Qué pasa aquí? Esto se rompe Y lo demás no Vale Creo que Tú subes Él sube El otro Le ganó El de aquí No, aquí sube el otro Vale Que la vuelve a bajar Esto de jugar entre dos Bueno, pues es bastante típica Él también Ya está Siguiente Vamos ¿Vienes o lo tengo que manejar yo? Perdón Nada Qué empanadilla, ¿no, cabrón? Tenemos que subir, tío ¿Qué pasa? Por aquí Te tiro la escalera Y listo Vale Ya está Ya estamos A ver que rompo esto Te vino gentuza A ver ¿Cómo es para gastar lo azul? Ah, con esto Vale, el especial Sartenazos Cogí a los dos a la B Vale, le he gastado lo azul Pollo Se rompe Eso con ruedas O algo será Eso con ruedas, ¿eh? Hostia, hay que saltar por allá arriba ¿En serio? A ver No Hay una ¿Sabes? Como saltar por allá arriba Tiene toda la pinta Porque si no ¿Qué vamos a hacer aquí? ¿Bajar para abajo? ¿Me tiro a lo loco? ¿Cómo vamos para allá? Yo diría que esto hay que moverlo Sí A ver No, subir no Agarrarlo, ¿no? Fucker Claro Coño, ¿eh? Se va a volver esto aquí Y era complicado ¿Para acá? Sí Para que suba él A ver Ella viene directo ¿No? Venía muy rápido, tío Correcto What the fuck Uy, qué raro Ya está, baja 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 Pues nada, ¿eh? Se han puesto aquí A trabajar en equipo A tope Vale, bajo Y ahora yo voy por aquí Y el otro se queda ahí arriba solo Ya Wow Esto no veas, tío Vale Baja Bajo Bajo Esto Ahora yo voy por aquí ¿Pero qué es esto? Si es que hay un montón de cosas Subiremos Fuck Ahora me quedo aquí yo Ahora subo Con él Nos vamos Adelante Se ha acabado Aquí sí Bien No veas, tío A ver Siguiente level A mí solo No le dejo ni uno Vamos por aquí Bajamos los dos Oiga, ha explotado algo O malo El hombro es muy bueno también, ¿eh? Que vas corriendo Y metes con el hombro No he cogido ni un puto arma todavía Que no me hace ni falta ¿Pero este qué hace? Que se queda aquí lo tonto ¿Cómo cogía la peña? Ahora no me acuerdo cómo los cogía Vale El tornudo que me ha dado No va a ser muy largo el vídeo Creo que voy a grabar otro hoy Creo que se refiere Bueno, una pantallita, ¿no? ¿Dónde te he visto yo antes? La voz en español está muy guay Ya vale ¿Son de las películas o no? Yo que no me acuerdo Esos a los que robasteis la ropa Ah, no No me acuerdo ¿Tú te acuerdas? Devolvednos nuestra ropa Pues no me acuerdo Yo se hemos quitado ropa Por supuesto, Guayqui Guayqui Ataque cargado, sí Si lo dejas apretado ¿Qué me estás tirando tú? ¿Qué me estás tirando tú? Oye, ¿cómo se cubre este? ¿No le hago nada o qué? Ahí va Con ese sí Ataque cargados, ¿eh? Si no nada Ataque cargados Si no nada Ahí, ahí Ahí, tú ven para mí todo el rato Así Toma ya ¿Y el otro qué? Pase dos ¿Para qué quieres el bastón? ¿Cómo? Esto no me ha quedado claro Se lo tiro al colega y lo batea Fuck A ver Tú bateas, ¿no? Te lo tiro Hostia, qué bueno Le da automático, ¿no? Venga Hostia, que hace un golpe solo, ¿eh? Venga a la mierda Va muy bien ¿Habéis terminado de cargar? Sí, todo listo Eso parece Alaska ¿Alaska? Pues sí que podríamos haberles dado algo de ropa ¿Por qué la nuestra? ¿Querrás decir la suya? Pero ahora es nuestra Muy bien Eh, quiero un fin de pantalla Vamos Ahí Muy bien En el siguiente día Oh no, que bien Seguimos aquí aún Como ya Número 6 ¿Vale? Decidme Soy tan persona En YouTube Tampoco igual Pero bueno Porque Se es el número 6 Con eso yo ya sé Que habéis visto el vídeo Quiero el juego Hay dos Los dos primeros El hombro es buenísimo Vale, vamos a cambiar un poquito Al Terence Hill Es que hay cosas muy locas Hay cosas muy locas Que ahora no sé Porque Hay que poner alguno ahí Tíralo volando Uy, eso de arriba ¿Cómo les damos? Bueno, dificultad No hay mucha dificultad ¿Hay que cargarse a eso? No hay igual Los dejamos ahí Hay que jugar con los trampolines Esto con los trampolines Si no Trampolines ¿No? Habría que jugar Con los trampolines Estos Pero no sé Puedes coger a la gente No, no Ojo, tío Regivo No me sale Los ataques bien Que sé que hay alguno más A ver Me he cambiado al bat Ahora Es más lento Pero queda más Bestia No vea, macho Cuántas hormiguitas Son como putas hormigas ¿Qué es esto? Que le doy a mi colega ¿O un arma o qué? Ya estaría Ahí está la embajada ¿Cómo pretendes entrar? Se han encerrado dentro Ya encontraremos la manera Bueno, no No tengo ganas No tengo ganas De liarme ahora De encontrar maneras De entrar a ningún sitio Vale, hay que subir Pues nada, nen Aquí tenemos la cosa Dice, donde marca este Pues tienes que venir tú ¡Anda! Pues se lo he hecho automático, cabrón Qué bien Bueno, ahí tenemos momento de Subo y la tiro para abajo Bien No, a ver No serán cosas muy difíciles Que hacer así Jugando a dobles ¡Eh! A ver, me voy a cogerme Y el palo, coño ¿Ahora que me lo iba a coger? Mira, va Que no voy con un palo, ¿verdad? Que el arma pega El arma pega bien O no Me ha roto Pues ya estaría, ¿no? Bueno, que al final me engancho, tete No es primer contacto Es segundo Ya lo hemos visto Pero era porque el juego está guapo Y, poño Me las han cedido más tarde De la primera vez que jugué Pero es que encima No la voy a jugar en español Digo, esto hay que subirlo otra vez No me dura el palo, ¿eh? Más de una vez Se rompe a la primera El palo No es en plan Me lo llevo a los Final Fight A ver Tío Dejar el botón apretado Que es lo que mola Bomba Tema de película, ¿sabes? Dejar el botón apretado Hacer el torbellino Que me adelanto a la cámara, ¿nen? No sé para qué me como el pollo Si no, me hacía falta Bad Kill Bad Terence ¿Y este? Creo que se refiere a ti Sí Pero no es un mal tipo Bueno Ya es suficiente ¿Eh? ¿Qué demonios pasa aquí? Sí, señor Fox Lo siento Este tiene pinta de ser un pez gordo ¿Qué quieres decir? ¿Que yo soy poca cosa? Escucha, amigo Tenemos que volver a casa No sois vosotros Los que robasteis Nuestro cargamento de plátanos No sabéis con quién Os la estáis jugando El señor Hamo Nos ha convocado en su finca Y ahí es donde vais ahora Pues vale Nivel completado Nos vemos el siguiente día Continuar Desbloqueo La finca ¿No puedo volver para atrás? Llevamos tres zonas ¿Vale? Esta va la primera ya de izquierda Luego el barco que se ve Que bajo los plátanos Lo que hemos hecho ahora Y tercera zona, ¿no? Porque lo del barco era un minijuego Hay bastantes zonas Hay para ratito Habrá minijuegos para entretener Y te van lanzando cosas Puedes lanzar objetos Recibirá después del almuerzo ¿Almuerzo? El almuerzo está reservado A los miembros del club Pero somos socios Es obligatorio llevar pajarita Ya tengo una Pero señores Calla A ver, pero al final ¿Lo hago de buen rollo o de mal? Aquí hay hostia, ¿no? ¿Qué son ustedes? Son los señores que mandó llamar, jefe ¡Ah! Vosotros Dije Después del almuerzo Bien dicho Se razona mejor con el estómago lleno Come más Nadie para ganar Aquí hay minijuegos, ¿ves? No lo voy a hacer, ¿eh? Tiene su rollo ¿Cómo? No me he enterado Hay que ver bien las instrucciones, ¿vale? Bueno Pues nos vemos el siguiente día A comer Ya sabéis, ¿eh? Twitter Mensaje privado Que están abiertos Contraseña 6 Demasiadas veces lo he dicho Adiós